Muy buenas tardes mis queridos amigos de las redes sociales. Me encuentro saliendo de la fiscalía y por este motivo pido disculpas a todos los que me estuvieron llamando en el transcurso de la mañana y que no pude contestarles el teléfono. Sí, evidentemente tengo buenas noticias. Mi hija Sarlet ha aparecido pero apareció el año 2019 y todavía no pude concretar la negociación para su liberación. Sin embargo hoy estuve reunida con la doctora Sarina Guardia quien me aseguró que el caso nuevamente se va a aperturar y que por fin saldrá la orden de búsqueda internacional y la orden de cooperación internacional. Con estas dos órdenes estoy habilitada para que apenas se posesione el nuevo gobierno de Colombia podamos hacer una conciliación y por fin Sarletcita sea liberada. Agradezco sus buenos deseos, todos los comentarios y mensajes en el Facebook. Yo anoche soñé con mi hija, soñé que ya todo había pasado y que estábamos juntas viajando a visitar a un ser querido. Es por eso que publiqué su foto y agradecí. Muy pronto festejaremos su presencia acá y muy pronto podré besarla y abrazarla. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.